¿Cómo han visto estos 25 minutos? Un poco todo extraño, ¿no? Bueno, sí, ya sabíamos que iba a ser una situación diferente a la habitual y bueno, hemos visto sorpresa sabiendo de la dificultad que tenía pues tratar de ganar un partido rival que está intratable y que está primero en la clasificación pues mandando con paso firme hasta ahora. ¿Qué le han dicho a los chicos para estos 25 minutos? ¿Salir desde el primer minuto a tope o jugar como si fuera un partido normal? No, nuestra idea era incluso que teníamos previsto iniciar de una manera determinada y bueno, pues tratar de ser agresivos porque creíamos o consideramos que ellos pues bueno, iban a jugar pues como yo creo que han jugado, ¿no? Aguantando ese 0-0 y esperando a que nosotros nos expusiéramos a lo mejor para tratar de encontrarnos en alguna contra o en algún balón directo como se ha visto. Entonces bueno, les hemos dicho que íbamos a intentar ir a por los tres puntos pero que evidentemente si no lo conseguíamos pues que no perdiéramos ese punto por la situación especial del partido, evidentemente que cambia un poco todo. Con un puntito más recuperamos el segundo puesto que bueno, sale anecdótico pero bueno, siempre gusta estar más arriba, ¿no? Sí, a ver, yo para mí es anecdótico totalmente porque bueno, ojalá que hubiera sumado de tres en tres para seguir presiendo nuestro objetivo con dos puntos más pero como te decía, evidentemente si no podemos sacar los tres en un partido tan complicado por la cantidad de condicionantes que había pues por lo menos no encajar en alguna transición, en alguna contra en algún despiste que en un partido de estos tan rápido pues puede pasar puede haber cualquier acción que desnivele el partido entonces bueno, a pesar ya en el Valladolid y un punto más, como te digo, de cara al objetivo. ¡Gracias!